Para mí algo imprescindible es que se te deje cometer errores, porque entonces tienes ese espacio, tienes ese primer miedo de, que tienes muchos miedos, pero ese primer miedo de no voy a hacer esto, no vaya a ser que se me regañe o que se me eche la bronca, sino se escucha, se deja espacio a la persona para que se equivoque, porque así es como se aprende. Para mí es muy importante las colaboraciones, cualquier tipo de respeto que tengamos dentro del estudio entre nosotros es importantísimo y por supuesto generar esas igualdades de oportunidades para todos, generando que las personas brillen y aporten lo mejor de sí mismos y creo que eso es algo muy importante y que tenemos que sentirnos muy orgullosos. Es que no me he planteado la cuestión porque para nosotros las personas son personas, almas, luz. Entonces, según la luz que entre, si tiene las cualidades que nosotros o las habilidades que necesitamos, nosotros no lo vemos como un género, sino más como una luz, como un ser, un ser de luz. Para nosotros somos, yo creo que somos seres de luz, más allá de tonterías. Para nosotros es imprescindible tener gente de todas las partes del mundo, porque pensamos que nos enriquece y además pensamos que nos pueden aportar algo no solo a nivel trabajo, a visiones diferentes, pero también a nivel cultural y abre al equipo estar muy abierto a la hora de trabajar con diferentes países y entender las culturas de cada uno de los países. Lo mejor de un equipo y de tener un entorno de trabajo inclusivo sería esa parte de creatividad, donde se florece porque todos nos sentimos a gusto en un espacio en el que nos permite centrarnos en lo que estamos realizando y nos permite también florecer en todos los sentidos. Lo mejor es que puedes ser tú todo el rato. Te levantas cada día, sabes que vas a ir a tu entorno laboral, que vas a pasar ocho horas o más muchas veces y que tienes la tranquilidad de durante todo ese tiempo ser tú. En pequeños detalles, poco a poco vas aprendiendo cada cultura, vas entendiendo cada cultura y esto ya sabes, pues con esta cultura puedes hacer esto en el trabajo, esta cultura funciona muy bien para una cosa, para la otra, en ese sentido, pero también en la energía, es una energía general de que todo el mundo está bienvenido y todo el mundo puede formar parte de este proyecto que es más que espacio. Yo creo que cada uno tiene que encontrar su momento, porque a veces decir como, ah, sal, lucha, tienes que encontrar tu momento y creo que sí, lo mejor, o sea, como lo mejor que puedes hacer es dar la luz suficiente para que esa persona encuentre su momento. Sin que yo diga, haz esto, haz lo otro, ¿por qué no haces esto? Creo que eso no es bueno. Creo que cada, o sea, lo importante es tú dar la luz y el amor suficiente para que esa persona en su momento, cuando esté preparada por las cuestiones que sean, sea ella misma. O sea, creo que ser tú mismo ayuda a las personas a ser ellas mismas, pero tú no tienes por qué decir cuándo ni cómo. Yo creo que es importantísimo mejorar ese lenguaje y de una forma donde se respete a las personas que nos rodean, ¿no? Dependientemente de su condición, de su raza, de cualquier tipo de característica que pueda tener esa persona. Poder potenciar eso creo que va a hacer un mundo mucho más amable, mucho más bonito y, por supuesto, con mucho más riqueza de diseño. Yo creo que en el entorno laboral, hace mucho tiempo, Christophe elaboró unos manuales de protocolo, porque a veces llevamos y arrastramos conductas que no somos conscientes y que no lo decimos de mala forma, pero son pequeñas expresiones, pequeñas palabras, pequeñas miradas que no lo hacemos inconsciente, pero que si están en un código de conducta o en un código ético de cada estudio o empresa, son importantes y nos ayudan a creo que quitarnos todos esos sesgos que arrastramos, ¿no? Como a lo mejor burlarte de algo que es inofensivo, pero creo que si están en un manual ayudan a que, ¡ay, ostras, yo hago eso! Pues mira, no, ¿por qué no nos damos cuenta? Arrastramos muchas cosas inconscientemente. Yo creo que sobre todo es importante cuando empezamos a trabajar en Arabia Saudita, porque es un mercado que hay mucha gente que juzga mucho al Oriente Medio por la cultura y la religión, pero realmente nos dimos cuenta que es una cultura muy bonita y que también aprendes a no tener unas opiniones sobre ciertos temas hasta entrar en la cultura y entenderlos por qué, ¿no? Justo tuvimos una solicitud de un chico de Rusia y dijimos, vamos a ofrecerle las prácticas a este chico. Bueno, tenía buen currículum lógicamente, pero vamos a ofrecérselas porque así también nosotros podemos ver los puntos de vista de una persona de este país, ¿no? Que es muy juzgado. Entonces también te ayuda que cuando tú trabajas con alguien de ahí o algo, no tener ese juzgamiento, porque estamos todos viendo un panorama general ofrecido por los medios. No estamos lógicamente de acuerdo con las guerras, etc. Pero sí que tenemos que entender también a las personas de ahí lo que está pasando y no pensar que todos están de acuerdo con ciertos temas. O igual están de acuerdo, pero por algunas razones que es interesante escucharlos. Yo soy la primera que tengo muchas dudas, ¿no? Hay muchas cosas que no conozco y creo que siempre que se hable desde el respeto y desde el cariño es lógico que tengamos un desconocimiento. Para mí algo puede sentarme mal que a ti no, da igual lo que sea, da igual de dónde venga, pero siempre que se exprese la curiosidad o siempre que se exprese la duda o siempre que se exprese en general lo que sea desde el respeto y se le haga llegar así a la otra persona no debería haber problema. Si lo hay, quizá el problema es la otra persona, no tuyo.